Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva partida de Battlefield 4, mi segunda partida que voy a subir. Estoy en el nivel 5, la que subí era la primera, en el nivel 1, pero vamos, no he hecho más que jugar un poquito de 3 o 4 partidas de dominio más, o sea de dominio, de duelo por equipos o como se llame aquí, y ya está, o sea que no he aprendido nada. Esta es la primera vez que me meto en un fregado de estos de conquista grande, el mapa es el tifón en el paracelso o algo así. Y nada, vamos a hacerlo mal, yo sé que lo voy a hacer mal, pero voy a intentar divertirme. Hostia, me iba a montar yo ahí, pero hay... Mucho escándalo ahí, ¿no? No va a ser que no. Me voy con este amigo, no sé ni lo que tengo que hacer. Hostia, qué alto tengo, espera un momento. Vale, ahí creo que está bien. Bueno, pues eso, que no... Que... Es la primera vez que salgo aquí, este mapa no lo he visto nunca. Estos botiquines de mierda que llevo pequeñitos. Había parecido que pasaba uno por ahí, ¿no? Sabía yo que había visto a algún cabrón. Bueno, pues ya tenemos mi primera baja en conquista grande. Me está lagueando. No sé dónde estoy, estoy dando vueltas aquí. Y esto ya está conquistado, ¿no? Se han regenerado en mí. Pues digo yo que habrá que irse a otro punto, ¿no? Hacia P o qué. A ver, vamos hacia allá. Habrá que conquistar algo. Hostia, qué guapo mapa, ¿no? Cómo mola. Esta mira, tío. Cuando está muy clarito no se ve. ¡Epa! ¡Quieto, quieto! ¡Eh! ¿Y por qué se baja aquí? No sé. Yo voy a cogerle la barca esa. Voy a cogerte la barca, con tu permiso. Y yo me quiero ir para allí. Me voy para allá, hacia P. No sé por dónde se va B. Me van a follar, ¿no? ¿De dónde cojones esta vez? Me voy a bajar aquí. Los cojones me voy a bajar. Tengo un puto helicóptero ahí. Yo decía, ¿quién cojones me estará disparando? Pues ese. Venga, vamos a ver si nos centramos. ¿Dónde nacemos? Joder, aquí en el follón este, ¿no? Venga, a mí me gusta donde hay follón. Me gusta donde hay follón. Ya está un helicóptero ahí. Me ha parecido ver aquí... algún payaso. De circo. ¿No? No hay payasos de circo. Bueno, ¿y aquí qué tenemos que hacer? Coger B, ¿no? Este tanque es enemigo, ¿no? Tú, ¿dónde vas? Y yo, ¿qué estoy cogiendo? ¿Qué bandera estoy cogiendo? Hasta aquí llega la B. ¡Hostia! No había visto al de la derecha, ese. Había visto al que iba corriendo para el tanque. Mierda, un segundo. Bueno, chavales, ya estoy aquí. Llamadas inoportunas, como siempre. Y vamos a seguir aquí. Vamos con este compañero. Yo me voy por aquí. ¿Se puede romper esto? Sí, ¿no? Aquí se rompe todo. No. ¡Hostia! Y me pilla a mí, ¿sabes? Estamos aquí tres. ¿Por qué me eliges a mí? Me has visto cara de bobo, ¿verdad? De noob. Joder. Bueno, igual se ha cargado a los otros también, pero... La retaguardia, la retaguardia. A ver. Hostia, que me quedo sin balas. Me he matado a uno, ¿no? Me he matado a uno. Espérate, que aquí hay más. Que aquí hay más. Joder. Casi me lo como. Ah, no he podido con los dos. ¡Qué va! Pero a mí esto me gusta, coño. Aquí por lo menos veo gente y... Y me divierto. Y me divierto. Venga, más, más. More people. A ver, ¿quién está en la salsa? Y en los caracoles. Voy con este, que anda por aquí... Hostia, ¿a dónde me he caído? A pesar de que era una persona, tío. Ahora vamos a atacar D. ¡Oh, maldita sea! Tiene una artillería móvil. ¡Oh, no, no, no! Cuidado con la embarcación esa. ¿A dónde vas, pajarito? Espera, que te puedo curar a este yo. Eso es. Juego en equipo. ¡Juego en equipo! Vale, estamos capturando esto. Nos van a jodernos. Yo me voy a ir de aquí. Bueno, ha sido jugada buena, ¿no? Vale, 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 vale. Sprintar, ¿qué he desbloqueado? ¿Queréis curaros? ¿Queréis drogas? Tomad. Aquí tenéis. Bueno, ¿y ahora qué, chicos? Vámonos a algún lado, ¿no? Tenemos D. Es que tenemos todo ahora. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tomar el sol en la playa o qué? Hostia, voy a coger la moto esa, ¿no? ¡Voy a coger la moto esa! Y me voy a dar una vuelta en moto, pues por lo menos, para ver qué ambiente hay por ahí. Ah, vale, puta madre. No me voy a dar una vuelta en ningún lado. La he anclado ahí en la puta arena. Pensaba que podía atravesarlo. ¿Estamos perdiendo C o hemos perdido C? ¿Dónde coño está C? ¿Dónde coño está C, amigos? B... Ah, B también estamos perdiendo. Pero habrá que ir con cuidadín, ¿no? Estamos perdiendo A ya también. B, enemigos, enemigos cerca, enemigos cerca. Escuchad, ya tenemos el control del objetivo bravo. ¡Que soy yo, tío Panzer! Joder, de repente hemos perdido un montón, ¿no? De bases. Ah, voy a coger esta barca, tío. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos detrás de este. Bueno, detrás de este. No, ya me voy para allá. Ya me voy a... Pero ¿y esto de E cómo es? No entiendo esto. ¿E está aquí? ¿Por dónde se sube aquí? Aparte que lo estoy cogiendo desde aquí, ¿no? No se puede subir al barco. Pues nada, no sé. Se podrá subir, pero no sé por dónde. Eso es un helicóptero enemigo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que pasa de mí como de la mierda o qué? Se ha neutralizado el objetivo de esta. Ah, mira, por aquí. Joder. Pensaba que no lo iba a matar, macho. Bueno, pues vamos a coger esto. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Mira, al fondo, al fondo, al fondo. Voy a acercar un poco, que si no... Para que no me vea. Mierda, hostia. A casualidad le he disparado cuando... Vale. Perfecto. No sé si habrá más aquí. No sé si habrá más enemigos aquí. Creo que no. Hostia. A ver si me van a violar. Ahí había uno. Ahí había uno. Me está viniendo una tormenta de puta madre. Aquí cambia el tiempo, ¿no? He visto uno ahí, ¿eh? Me ha aparecido, vamos. O era una gota. No lo sé. Vale, esto ya está, ¿no? Ahora vienes, cabrón. Pedí ese helicóptero. Hostia, ahí hay... Cuidado. ¿Por qué la estamos perdiendo? Voy a morir. Mierda, me he quedado sin balas. Mierda, me he quedado sin balas, cojones. Mierda, puta. Bueno, me lo estoy pasando de cojones, ¿eh? Una mierda de partida, ya lo sé. Pero estoy aprendiendo. Y de eso se trata de aprender. ¿Qué dices? Mira, 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 mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. A ver si sé llevarlo un segundo aunque sea. Ah, pero este no es de ataque ni nada. Este no... Y ahora yo si me encuentro con ese, ¿qué hago? Ahí va la hostia. Quería aterrizar. Bueno, bueno. Está claro que no estoy preparado para coger aviones de estos todavía. Venga, a otra cosa. ¿Con este no puedo ir? Eh... Vamos aquí al meollo. Al meollo. ¿Dónde estoy? ¡Buah, chaval! Al meollo y tan al meollo. Me cago en la puta madre. Es un puto... Avión, ¿no? El que nos está jodiendo así. Vamos para allá. Con la... Con la tropa. Vamos a ver. Ah, que se nos cae encima el hijo de puta. Ah, toma por culo se ha ido, ¿eh? Hostia, ¿y ese? Se les puede matar a esos, ¿no? Digo yo, a los pilotos, ¿o qué? Bueno, yo no sé qué hago aquí. No sé qué hacer. Defender esto, no. Yo quiero atacar. No, ya nos van a joder, ¿no? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Dónde me disparan, Nacho? Yo no veo a nadie. Uno, dos... Galones, mando galones. Joder, la hostia, no me entero de nada, cojones. Joder, pero sí, ¿y todo esto? O sea, estamos defendiendo más que atacando, ¿no? Por lo que veo, no sé. Yo voy a ir porque está todo el mundo ahí, pero yo no iría ahí. Vale. Hostia. Marcao. Me voy andando por aquí, que a mí me gusta encontrarme a los soldados terrestres. Por aquí, por aquí, por aquí, debe haber alguno. Igual están arriba, ¿no? Les voy a echar un poco de comida. Esta arma para lejos no va muy bien, ¿verdad? Hostia. Cuidao. Cuidao. Que me follan vivo. Joder. Qué mal. Venga, cojones. A ver si puedo... Tío, en serio, no. O sea, no. Macho, es que... Nos tienen cagaditos aquí ahora, ¿eh? Ya está, voy a pedir nada más nacer, dale. Tengo tu bote aquí. Me meto aquí debajo del camión, acojonado, ¿no? Joder. Joder. Mira, me mataba al puto Jagger now. De los cojones. Mierda. No sabía que estabas ahí muerto, compañero. ¡Oh! Estoy aquí rodeado y no. Y nadie se ha enterado. ¿Esta gente dónde ha salido, macho? Porque... Joder, sal de aquí. Hostia puta. ¿Cómo puede ser tan inútil a veces el muñeco, la hostia? Se queda enganchado en cualquier sitio. No sé para dónde ir, tío. No sé, porque nos va a violar el helicóptero ese, ¿no? ¡Wow! Nos va a violar el helicóptero ese. ¡Oh! Suena a sniper, ¿no? Alguien chungo me está disparando. ¿Dónde vas? ¿Estás equivocado? Vamos por aquí. Hostia, ya dispara hasta los árboles. Ha hecho una cosa rara a la sombra. Y me digo, esto se mueve. Y era un tronco. Estoy, estoy... En una batalla aquí épica Que... Ataca... Ataca tabro, ataca tallo también. ¿Dónde está la peña aquí? ¿Dónde está la peña aquí? Que no podía. Mira, mira, allí enfrente hay uno. Lo que pasa es que yo... No me voy a poder dar de aquí, ¿no? Les quedan pocos. ¡Wow! Mira cómo se cae la casa. ¡Hijo puta! Me ha dado el cabrón. ¡Fa! Justo... Hemos acabado muriendo. Muriendo por la causa. Por la patria. ¡Cojones! Bueno, chavales. Esto ha sido mi primera partida de conquista grande. Me lo he pasado teta. He jugado muy mal. Pero, ¿qué cojones? Vosotros me podéis dejar unos consejitos. Pues esto para empezar a hacer esto, hazlo otro. En fin, yo qué sé. Lo que os dé la gana. Yo me he divertido. Y si os divertís vosotros, pues estupendo. Y si no, pues decirme lo que esperáis de las partidas. Y joder, he quedado sexto, oye, de no sé cuántos. He matado 13 y me han matado 13. He quedado en empate. He quedado limpio. Y, bueno, nos vemos en otras partidas de estas, seguro, seguro. Así que un abrazo a todos y nos vemos. ¡Chao!